que tal amigos de bueno del facebook y de lo que es el youtube me da mucho gusto saludar a toda la gente ahorita estamos en monterrey a cuatro grados está pues el clima en pierna en pierna tivo hoy voy a platicar de algo que normalmente nos pasa a todos los humanos y es mi punto de vista no sé no creo que lo que les vivo los que mis vivencias este les hayan pasado ustedes pero enamorarse es una hora que pasó el 14 de febrero ya está viejo ese tema pero si es chido enamorarse cuando uno entra dicen que el verdadero amor se conoce con la mamá o el papá pero cuando entras entre la secundaria y la preparatoria no tanto la primaria es mi punto de vista no te enamoras tanto esa secundaria que las morritas en el en la en la en la podemos ir en el baile de la graduación o en la secundaria que hacían las tardeadas charolitas del marcianito y de big boy comi 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 con su cha 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 y ahí entre backstage boys depende la que tengas y 98 degrees y en zinc te le acercabas eran muy culo éramos muy culos los hombres cuando tienes 15 16 años bueno ahorita no estás y también cabrones pero te culeas porque que luego que cotorreo le vas a decir a la vieja que te gusta y te enamoras mucha gente dicen que enamorarte es sentir mariposa en el estómago no es cierto digo yo sentí mariposa en el estómago cuando tengo diarrea o cuando vi la primera vez pornografía o sea enamorarse es que apendejas o sea esa es la palabra enamorarse te apendejas porque esas cosas que normalmente en tus cinco sentidos no haces cuando te enamoras por ejemplo me da me recuerdo mucho me gustaba una muchacha en la en la preparatoria o sea la vieja decía ay sabía que yo estaba enamorado de ella ay este se me antoja un agua de limón del apple bis y un sushi del coto ahí va de pendejo el gordito a comprarle un agua de del apple bis de limón güey del apple bis güey ni de la michoacana del apple bis güey que pinches limonadas te salen en 110 pesos güey y luego iba el pinche restaurante japonesa comprarle sushi y se lo llevaba a final de cuentas es después se dio algo bueno con ella no pero este cuando no eres correspondiente también el apendejamiento que haces de que oye ya llegas y le entregas todo y luego la vieja se queda con otro vato con ganas de decir chingas a tu madre pero pues no en ese entonces estás enamorado cuando estás enamorado y eres bien correspondido puta güey los primeros meses la vieja se echa un pedo y le haces chanel número 5 o sea todo de ella está con madre si tú juegas póker los jueves o los miércoles te juntas con la raza y te marca la vieja y ya no has enculado enamorado güey le contestas y me retiro señor olín y la chinga pa perder me voy a la casa de mi vieja el enamoramiento creo que es una etapa dicen que la mejor etapa del amor no es cuando te casas ni cuando tienes novia el mejor la mejor etapa del amor dicen que es cuando estás acortejando a la persona porque es como que tienes ese podemos decir pues musicalmente featuring de no sabes si te voy a hacer caso y la vieja te deja ver la tanguita y ahí sí le damos para allá nos subimos a los juegos no 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 me quiero subir ándale la montaña rusa pero ya cuando hay este pues bueno que ya hay confianza de novio de al principio no no te echas ni un pedo ni nada ni le haces oye voy con mis amigas vete gorda vete la libertad espacio chiquita hermosa ya después de novio da cinco o seis meses me caga la pinche gorda que tienes amiga güey bien pincho así con una y nomás está cagando el palo pero el enamoramiento yo quiero que toda la gente que esté ahorita enamorada y que ha vivido eso o sea el sentir esas maripositas en el estómago hay que sentirlo y por vivirlo a cortejar yo yo siento que la mejor etapa es esa cuando cortejas a una vieja y que te extraño y chiquita y cómo estás y qué estás haciendo y hay que te has puesto porque ya ya llevas de casas o ya llevas diez años de novio ahí no le hagas a tu vieja después de siete años de novio que te has puesto si pillate los pinches calzones ya sabes hasta que te huele ahí abajo ok vas a resenar tu mamá después de diez pinche años vas a seguir haciendo tortillas y harina con aguacate está bueno señores vivió en el enamoramiento al máximo esa etapa de acortejar de apendejarnos güey de estar puñetas por las viejas güey y las viejas por los vatos güey esas viejas que de que gorda estás bien pendeja este güey no te conviene ya lo ves anda de 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 pedote y es bien viejera la chingada ya le voy a cortar el pendejo ni crea que le voy a hablar voy para allá voy para allá me voy llevo falda y sin calzones sí chinga güey cuando estamos enamorados pídenos hasta un crédito bancario y lo sacamos pero bueno es parte el amor hay que sentir el amor ahorita que está el frío andar en piernaditos yo soy van fumar la mole recuerden mándenme un correo si me quieren contratar es la mole 98.9 arroba gmail.com sigan mi youtube que es la mole de 99 y facebook soy la molechida les mando un beso un abrazo a toda la gente y hoy